Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer el Código Sagrado 16700 para todas las personas que están desempleadas o están en busca de un empleo y no les han llamado para que logren tener un empleo inmediato para que puedan llevar el suministro a su casa con su familia. Iniciamos. 16700. 16,700, 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 16700, 16700, 16700, 16700, 16700, Gracias por ver el video. 16,700, 16,700, 16,700, 16,700. Código activado 16,700 de Sanjuda Estadeo para todos los que no tienen un empleo o están en busca de un empleo.